seguimos seguimos mi gente de turismo cultural aquí en cultura urbana live show ya estamos en santiago donde será nuestra primera parada aquí en santiago es en casa de arte turismo cultural urbana live show como si turismo cultural urbana live show que lo querés usted está en q network televisión streaming lo que somos cultura urbana live show cultura urbana saludo familia de cultura urbana media group les saluda su amigo arroba mcd la etiqueta es etiqueta con k si es el mismo mcd la etiqueta negra usted sabe que si ese soy yo y estoy aquí esta vez para invitarte para decirte que te unas con nosotros a nuestra plataforma es nuestro canal de youtube donde hemos diseñado y creado esta plataforma para traerte puro y netamente contenido de entretenimiento para ti los tuyos así que dale suscríbete y cuando te suscribas activa activa la campanita de notificación danos like 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 mucho like comenta 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 pero sobre todo copia pega y comparte nuestro contenido con todos tus contactos y recuerda recuerda también seguirnos nuestras redes sigue nuestras redes que son twitter facebook e instagram arroba q network rd y activa la campanita seguimos seguimos mi gente de turismo cultural aquí en cultura urbana live show ya estamos en santiago donde será nuestra primera parada aquí en santiago es en casa de arte y este es tu programa cultura urbana live show así que vamos a ver como será lo a que contezca aquí, y nada, un resumen, tranquilo, aquí en Santiago, Turismo Cultural Urbana Live Show, ¿cómo así? Turismo Cultural Urbana Live Show, ¿qué es lo Querétaro? Turismo Cultural en Cultura Urbana Live Show, seguimos people, seguimos, síganme, vamos a la Casa de Arte. Casa de Arte es una institución de carácter cultural independiente, está fundada en el año 1983 por un grupo de artistas e intelectuales con una perspectiva nueva de lo que es la cultura alternativa de la ciudad, de la región y de todo el país. Casa de Arte ha servido de puente a muchos talentos y artistas de la República Dominicana. Durante sus 37 años de existencia, ha mantenido una programación artística y cultural, tanto en lo popular como en lo alternativo. Convirtiéndose así, en el lugar donde muchos talentos dominicanos comenzaron sus carreras en las artes, pasando por aquí, gente como Juan Luis Guerra, Maridalia, Faye Vega, Rafelito Mirabal, también muchos de los artistas portadores de la tradición, desde los tocadores de Sarandunga, los tocadores de Congo, los guloyas y muchos talentos más. Y esto es parte de la actividad de Casa de Arte, todo eso. Miren aquí es un rocko, un rocko, un rocko, un rocko, un rocko y un rocko. Y esto también hace lejos. Y esto también hace lejos. Y esto es parte de los reconocimientos de aquí, cada vez que tenemos la actividad de los verdes, la ciudad y Alemania, la ciudad y todo lo que es. Fue lo que es. Y esto es el primer rocko internacional a este mismo que hacemos, parte de los afichos. entre otros también tienen un festival que se lleva a cabo cada año el cual lleva por nombre Arte Vivo y es un festival internacional ya que vienen invitados de todo el Caribe por eso y mucho más Cultura Urbana Live Show reconoce Casa de Arte como un gran soporte a la cultura dominicana Turismo Cultural en Cultura Urbana Live Show y esto fue aquí en Casa de Arte ya seguimos en tu programa Cultura Urbana Live Show ¡Se fue! ¡Suscríbete al canal! Seguimos mi gente de Turismo Cultural aquí en Cultura Urbana Live Show llegamos a Can Calaoya Can Calaoya esto es aquí un barrio o un sector aquí en Tamboril también reconocido mírenlo ahí como Fausto Limosina también le llaman a esto así que ya ustedes saben así que vamos a ver este recorrido por aquí por Tamboril y todos los lugares que vamos a estar haciendo la entrega ¡Hey! ¡Qué heavy! y seguimos Cultura Urbana Live Show ¿Te gustó? pues si te gustó entonces suscríbete suscríbete y dale a like sí, dale a like pero sobre todo sobre todo compártelo 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 nuestro contenido con toda tu gente con toda, con todita para poder seguir creciendo junto a ti a los demás y cada día seamos más y este contenido llegue a más personas y si quiere verlo en vivo cada lunes, miércoles y viernes pues entonces hazlo en Facebook en nuestra fanpage de Facebook Kuneetwork ahí estamos en vivo con un interesante programa cada lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de 7 a 9 y pico ahí tranquilo en Facebook Live dale por allá Kuneetwork dale, corre, corre para que nos vea en vivo también ¿Sabías que también tenemos nuestros productos mercancías y souveniles? Claro, mira desde una gorra una taza un vaso una botella un t-shirt un bulto todo eso y mucho más lo tenemos disponible para ti aquí en la familia de Cultura Urbana sencillo adquirirlo fácilmente lo puedes comprar si, cómpralo en combo individual y también te lo puedes ganar en combo ¿cómo te lo puedes ganar? muy sencillo solo tienes que estar en nuestro Live cada lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 y ahí solo tienes que mandar a 10 personas a que den Like y digan que vienen de parte tuya o 10 personas que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que también en los comentarios digan que vienen de parte tuya y automáticamente tú te ganas un combo con cada uno de estos productos más fácil de ahí imposible eso es tuyo ya, dale calle atrás calle atrás nuestros productos y mercancías de la familia de Cultura Urbana Media Group pendiente a la próxima edición de tu revista Cultura Urbana Magazine nuestra revista que es impresa y es digital donde siempre con un contenido bien depurado e interesante para cada uno de ustedes así que mientras tanto lo que tienen que hacer es mantenerse pendiente en nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram arroba culturaurbana mag arroba culturaurbana mag síganos por ahí para que estén pendientes de cuando sale la próxima edición así que ya ustedes saben ¡Delen pa' allá! Usted está en Q Network Televisión Streaming ¿Lo que somos?